Vamos a tener una noche de gala de música y piano donde van a participar Lisandro Prada Toledo y María Fernanda de Fea, el pianista Carlos Giglione. Ellos van a ser realmente una noche fantástica que necesita Rawson, una noche de nivel musical. En este momento queremos llegar al oxímetro para pediatría que con eso lograríamos que el equipamiento de pediatría y neonatología esté completo. Así que, bueno, el aparato que necesitamos en este momento sale 100.000 pesos, así que realmente esperamos que la gente participe de este evento, que quiero aclarar, no tiene una tarjeta, no tiene un valor, uno puede ir, escuchar, endulzar sus oídos, después participar de un ágape que vamos a preparar la gente de la cooperadora y colaborar con lo que crea que puede colaborar. Agradecido que nos inviten a poder ayudar y hace tiempo que queríamos hacer un concierto en Rawson y la sala, la casa de retiros espirituales es el lugar más preciado para hacerlo para nosotros. Tenemos pensado hacer aproximadamente una obra de música, vamos a, como decía, transitar algunos autores franceses, alemanes y terminar con algunos, con una música un poco más popular de la ópera italiana. Todo el concierto va a ser piano y canto y se componen algunos solos y dúos. Esta casa de retiros espirituales que tiene una larga tradición, no solo en ofrecer su servicio, digamos, de alojamiento y de espacio para la espiritualidad, sino en esta cuestión de posibilitar a través, a partir de la capilla, construida con criterios acústicos en el año 96, un espacio para la realización de conciertos que ya son una tradición para todos los músicos de nuestra ciudad y de la zona, muy valorada.